Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27 En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditemos en estas incisivas y radicales expresiones de Jesús El que quiera venirse conmigo, nieguese a sí mismo Cargue con su cruz y sígame Nunca olviden, nos dirá Jesús Que para salvar la vida Hay que entregarla, hay que perderla Y nos recuerda lapidariamente De qué le sirve al hombre Ganar el mundo entero Sus riquezas, sus aplausos Estar bien frente a las vanidades humanas Cuando arruina su alma Hoy reconocemos que el camino de Jesús La cruz implica cruz, exigencia, dolor Hoy te quiero hablar de siete formas de asumir el dolor Siete maneras de reconocer que la cruz Bien asumida desde Dios Lejos de tirarla Nos ayuda de alguna manera A asumir, a crecer espiritualmente en nuestra existencia Primera manera El dolor de la vida no lo resistamos Asumámoslo En psicología todo lo que se resiste, persiste Esa enfermedad, esa persona que no toleras Esa relación afectiva que se está deteriorando aceleradamente No resistas emocional y mentalmente esta situación económica Porque te va a afectar más Asúmela y asúmela con paz Asúmela como una realidad dinámica de la existencia Donde hay momentos a veces de prosperidad y también de adversidad Segunda clave para asumir el dolor Sin que nos escandalice ni nos derrumbe El dolor en la vida hay que expresarlo Comunicarlo, compartirlo Cuando el dolor se reprime, se guarda De alguna manera nos enferma, nos entristece y nos amarga Se requiere de una catarsis Esto es de una liberación emocional Recuerda que una tristeza compartida es media tristeza Se parte por la mitad Igualmente una alegría compartida es doble alegría En un tercer camino para nosotros manejar los dolores y cruces de la vida Recuerda ofrecerlo, ofrendarlo a Dios de manera espiritual Une tu dolor al de Cristo en la cruz Y dale sentido a tu vida Que no te escandalice el sufrimiento que hoy tienes Que descubras que si unes místicamente ese dolor al de Cristo en la cruz Le darás sentido, razón de ser, al absurdo y al escándalo del sufrimiento en nuestra vida Un cuarto camino El dolor está llamado a ser transformado Muchas veces el apóstol Pablo decía No puedo con el aguijón de la carne Siento mi debilidad Pero Jesús le responde Que se tranquilice Que conserve su paz Que es precisamente en la debilidad humana Cuando se manifiesta perfecto El poder y la fuerza de Dios Hoy entregale al Señor tu dolor y dile Transformalo Y transformame Nadie ha viajado al mundo del dolor Y no ha regresado de él transformado No ha regresado de él enriquecido Fortalecido Quinto camino para manejar Y sacar el mejor provecho de los dolores de la vida El sufrimiento hay que relativizarlo Tu dolor de hoy en cinco años Será simplemente una anécdota No te desesperes Hoy vives un mal momento en tu vida Piensa es como una fotografía Una instantánea Puntual en la película de mi vida Pero si miras el contexto de toda tu existencia Sabrás que este dolor en unos años Ni se recordará O piensa en los dolores de hace cinco años atrás Que hoy son parte del anecdotario de tu vida Que gran sabiduría Relativizar los dolores No absolutizarlos No son definitivos Siempre he pensado en ese sentido Que cuando el dolor se absolutiza Desespera Y recordamos que muchos suicidas Por ejemplo Tomaron una decisión absoluta A un problema relativo Adoptar una decisión definitiva A un problema temporal Sexta puerta para salir del dolor El dolor hay que orarlo Reconocer que el Señor está allí Decir con el salmista El Señor es mi roca Mi fortaleza Mi refugio Mi liberador Mi Dios El dolor orado Es consolado por Dios Es fuerza salvadora Ora tu dolor Y créeme Que no hay escuela Más grande De crecimiento humano Y espiritual Que la cruz Que hoy puedas cargar Terminamos con una séptima Y una última puerta De salida al dolor Y reconocer que Él redime Cuando uno Sobrenaturaliza El dolor Por ejemplo La enfermedad de un cáncer Cuando uno es capaz De ofrecer ese dolor Por la propia santificación Por la conversión De los pecadores Por la transformación De tus seres queridos De tu familia En definitiva Por la redención De los pecados Del mundo Has logrado Sobrenaturalizar Ese dolor Y de alguna manera Hacerlo camino De redención Para muchas personas Señor Dame la fuerza Para cargar mi cruz De cada día Y no escandalizarme De ella Que el Señor Te bendiga En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vive con alegría Tu relación de fe Y amor con Jesús Celebra con nosotros La Eucaristía Digital Martes Viernes Y domingo Suscríbete a nuestro canal En YouTube Padre Carlos Yepes Música Música Música